bienvenidos otra vez los arriolones han vuelto han vuelto y hoy vuelven con maribel maribel velarde vamos a ver qué tal maribel si tiene algún tipo de pesadilla si busca trabajo como el anterior veremos qué pasará si te gusta los arriolones el especial del humor lo único que tienes que hacer es darle like al vídeo suscribirte para no perderte ningún vídeo seguirme por mi Instagram y dicho esto vamos a ver el vídeo qué ha pasado y echa su polvorete y echa su polvorete y echa su polvorete y echa su polvorete hoy día me levantó como sombo con la púa chueca o sea carretón chueca felizmente a pesar de mis años aún me siguen me sirve la guaraca mi madre la hora que es y no llegue este hueveta se me están enfriando los porongos se me están secando las botas de vino austero disculpa la demora sí sí ay 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 bienvenido no no por favor no me abrace mucho que estoy como choclo tierno un pellizcón y salpico se limpia austero por favor tranquiliza tus hormonas si he llegado tarde es porque estaba haciendo los quehaceres de la casa lavando la ropa secando los platos limpiando el piso o sea lo normal lo que un hombre de su casa está obligado a hacer o sea natural ay ya mío me había olvidado que este sacolaro que iba a ser tu sacolaro tú más bien eres abrigo tirando para soltar oye pisao pisao este bueno y a que se debe este encuentro tan inesperado austero de pulas o de huevetas hemos venido a buscar carne fresca carne de primera lo mazo fino ah vamos a hacer una parrillada entonces como hoy hemos venido a levantar una mamacita y no voy a parar hasta dejarla ensaltada como brocheta ah este perdón austero eh disculpa no pero creo que te has confundido de persona por qué déjame recordarte que soy el representante de una gran familia feliz ay dios mio oye tú y tu familia feliz ya me tienen con una alforja hinchada y la otra para reventar oye aprende del pilsero que a toda su familia la tiene feliz este me vas a disculpar austero pero yo me retiro oye a donde vas oye hombre una toco mira y te vas te prometo está bien tocas y me voy es muy bien esta será la dirección este debe ser debe ser porque ahí dice las insaciables si, si, si las insaciables esta es la puerta si, 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 si voy a tocar ah ostero Lelito Lelito Lelo Lelito que dice Lelo el fanfarrón Lelo el fanfarrón Lelo el lengüetón oye dime dime Lelo si como te fue con la fulana con el cuerpo con el material bravísimo igual que todas las mujeres ninguna me aguanta ah si cuenta cuenta como fue la traigo muerta la traigo muerta oye hace tiempo que le traigo muerta viejo impotente oye ahora se ha visto la historia de su vida muy bien ahora si ah si ahorita esta de la embraza ahi va ahi va eh ahi esta eh eh señorita hemos venido a hacerle una encuesta sobre defensa civil tarea de todos tarea de todos tarea de todos ay no fastidien imbécil que has hecho no creo como haces defensa civil a la hembra ya se fue caramba pero como se hace austero mira mira y aprende ya ya a ver a ver ahi esta ahorita ahi y ahora que mi amor venimos de parte de brad pizza brad pizza ay chicos pasen ay dios mio ya ves así se trabaja están en su casa si vamos a entrar para a donde vas pero austero no has escuchado que ha dicho que pasen como y tu familia feliz este saliendo le llevo un pollazo a la brasa ay pién decía mi abuelo líbrate señor de las aguas mansas que las bravas me la como yo pasemos Lucho mira que tal jatazo es un ratazo y es un cinco estrellas ah a su diablo a su diablo que tanto da baño de mujeres acuerda tigo que son tres funciones diarias hola chicos desean servirse algo a mi me hacen un servicio completo ay ay por favor esta es una casa decente no dije eso Lucho no 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 este dice mi amigo que como ha comido mucho está repleto si 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 esto es repleto esto es repleto si 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 ay y tu papucho ah ah no quieres nada papi este yo ehm yo tú qué ah yo yo ah Lucho acuérdate de paola y danilo gracias a ti acabas de salvar una familia super feliz amén retiérate satanás atrás pero aquí no vuelves más Es un talonario. ¿Qué cosa quieres? Bueno, ya, chicos. ¿Para qué soy buena? Un polvazo. No, no, no. Lucho. Este. Lucho. Te dije, Áustra, contrólate. No, 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 no. No dije eso, no dije eso. Lo que dijo es que tiene un poco de sed si no tiene un poco de agua en un vaso. En un vaso. Pero después, después, después. Ay, ay, ay. Terminando, terminando. Después del... Bueno, chicos. Después de la enmarrocada. Bueno. Bueno, vamos con el cuestionario, mamacita. A ver, papi. Ay, Dios mío. A ver. Señorita Maribel. ¿Usted cree que así como que uno quiere la cosa me puede masticar el hongo? Lucho. No, no. No, este. Lucho. No, señorita, no. Lo que vino a mi pregunta es que... Es que si usted lo conoce a Tongo, si lo conoce a Tongo, es lo que ha querido. Ay, es que yo estaba pensando otra cosa. Ah, sí, sí. La mente maliciosa. Claro, gracias. La mente maliciosa. Tengo la culpa a ella, ¿sabes? Señorita Maribel, antes que nada, permítame presentarme. Mejor después me presentes. ¿Cómo es chavada? ¿Cómo es chavada menos eso? No me vas a hablar. No me vas a hablar. ¡Habla! 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 Esa parte me levitan. Dale. Señorita Velarde. Retoma. Usted cree... Se está partiendo el culo, tío. Así una cosa suave nomás, ¿no? Suavecita. ¿Me puedes enseñar tu araña? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Habla! ¡Habla! Este... ¡Yo soy una mujer decente! ¡Ustedes me están ofendiendo! Ya, aquí mi amigo dice que si para las entrevistas eres medio uraña. ¡Habla! Eso dijo. No va a pensar nada malo, mi amor. Gracias, Austro. Sí, 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 hermano, claro. Ahí necesitamos para ayudarnos. ¡Familia feliz! Para taparnos las vainas. Sí. Muy bien. Bastante me ayuda. Sí. Bueno. Señorita Maribel. Sí. ¿Usted cree que le puede atrapear el cabijón hasta que me grite Learde? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se me va! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Se me va! ¡No, no, no! ¡Se me va! No dije Learde. No dije Learde. No dijo Learde. Dijo si usted se apellaba Velarde. Claro, Velarde. Ah, sí. Velarde y la saca. Ay, ya. ¿Y la saca quién? ¿Velarde quién? Y la saca a mis amores. Ay, ya, ya, ya. Y la saca su segunda peña. Y la saca su segunda peña. Luchito. Te toca. Este, señorita Maribel. Siempre con todo respeto, ¿no? Sí, papi. No van a hablar. ¿Usted cree que así de una forma muy cariñosa le puede hacer caricias a mi tuerto? Oye, que ha traído. No, 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 no. 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 Aquí mi amigo pregunta que si te vas de gira de aquí te vas al aeropuerto. Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo has hecho el tuerto? No, no, no. No, el tuerto, el tuerto. ¿Esto le gusta a tu mujer? Ya. Vamos. El chorrito gritando de fondo. Estamos bien, estamos bien, Lucho. Estamos bien, estamos avanzando. Señorita. Señorita Velarde. Ay, sí. ¿Usted cree que pueda cruzar las piernas al ollar a un estompabel del paladar? ¡No, no, no, no! Oiga, Lucho, vaya a salir de acá a mi casa. No, no, que si a usted le gusta nadar, si le gusta nadar. Nadar. Sí. Nadar. Sí. Debes en cuar. Gracias, Lucho, gracias, Lucho. Áustelo, por favor. Me pones en problema, me pones en problema. Me salvaste la vida, Lucho. A ver. Este... Señorita Maribel. Sí, papi. Sí, mi osito. Con todo el respeto que usted... Me... Dale. Señorita, ¿le puedo dejar su molleja como bolsillo de payaso? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Cuidado Maribel. Estás con una familia feliz. Oye, bienes. Sigue Lucho, sigue Luchito. Eh, señorita, la veo un poco... Sí, papi. A ver. La veo un poquito ojerosa, cansada. Ah, pesadillas. ¿Qué le pasa? No puede dormir. Ay, sí, bueno, sí. la verdad es que anoche tuve una pesadilla y este soñé que habían dos que era domadora de leones y el otro era medio y entonces me vieron y me querían me querían tragar me querían comer, entonces yo comencé a correr, 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 casi me caigo, pero yo me levanté, entonces el león comenzó a agarrar así, así, con su garra, a agarrar con su garra, ayúdame pues, y me lo sacó y me afectó, entonces yo seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo, y corría más, y en una de esas, una más, una más, una más, y así, y así, y en una de esas, ¿qué pasó? ay, se me sale el reloj, no importa, el león me lo quitó, y de ahí seguía corriendo, y el león vino y me quería sacar la faldita, ¿cómo, cómo, cómo? me jalaba, y yo lo subía, me jalaba, y yo lo subía, y yo lo subía, me jalaba, y yo lo subía, jálame pues, me jalaba, me jalaba, y yo lo subía ya, pero yo seguía corriendo, ¡Ay, Dios mío! ¡Se me ha jodido! Y el león lo jalaba, lo jalaba. Yo me levantaba, me levantaba. Y el león me jalaba. ¡Ay, Dios mío! Entonces... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Me va a salir espuma por la boca al final, ¿eh? ¡Ya! ¡Al toque! Entonces, en una de esas, yo me caí. ¿Qué caíste? Me caí a la serrín, pues, ¿ya? Y pasé... ¡A la serrín! Y me caí a la serrín y pasé por el aro, el arito de fuego, ese de león, ese. ¿Ya? ¡El aro de fuego! ¡Así es! Ven acá, ¿y cómo te quedaste en el aro de fuego? Me quedé así, mira. ¡Ah! ¡Rucho! ¡Ay, qué más! ¡Y qué más! ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Cuándo los leones se iban a tirar encima para comerme? ¿Qué ocurrió? ¡Me desperté! ¡Ay, no! ¡Ay, este león nunca se la... ¡Qué suerte tuvo, eh! ¡Qué suerte tuvo! ¿Me ha tenido en vilo todo este rato? ¿Me ha tenido en vilo este rato? ¡Capó una presa! ¡Me he pagado! ¡Me he pagado! ¡Me he pagado! ¡Austero! 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 ¡Venga, apúrate! ¡Austero! ¡No te vayas malditas! ¡Malditas! ¡Ay! ¡Austero! ¡Qué putos genios, tío! Os lo digo en serio. ¡Qué putos genios! Si te han gustado los arriolones Lo único que tienes que hacer es darle like Para sobre todo que vuelvan Suscribirte para cuando vuelvan No perderte ningún vídeo Compartirlo Seguirme por aquí por mi Instagram Y nos vemos Adiós